El primer tema en competencia tiene que ver con lo que dijimos de los titulares, ¿no? Tiene que ver con la decisión del gobierno de Chile frente al genocidio en Gaza, pero no lo mencionan, nos decían en la pauta, bueno, de sacar las empresas israelíes no participarán en la FIDAE este año. ¿Qué dice el comunicado del gobierno? ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién lo leo? Bernadita, sí. El Ministerio de Defensa Nacional informa que, por decisión del gobierno de Chile, la versión 2024 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, a realizarse entre los días 9 al 14 de abril, no contará con la participación de empresas israelíes. FIDAE, organizado por la Fuerza Aérea de Chile, es la principal feria aeroespacial y de defensa de América Latina, una de las cinco primeras del mundo, y congrega a expositores de más de 40 países. Bueno, aquí hay varias lecturas, ¿no? Porque no dice por qué no vienen las empresas israelíes, no somos tontos, todos podemos entenderlo. Cuando Piñera excluyó a Rusia de una FIDAE, lo dijo por qué. Dijo que era por el ataque de Rusia a Ucrania, bla, 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 bla. Ahí está el comunicado, debido a la agresión a Ucrania, bien clarito, por parte de Rusia, y que fuera condenado por nuestro país, el Ministerio de Defensa informa que el gobierno de Chile retiró la invitación a las empresas rusas que iban a participar en la Feria Internacional del Aire y del Espacio, que regresará a nuestro país, bla, bla, bla. O sea, la segunda parte, miren, es lo mismo. Es lo mismo, agarraron este comunicado, le cambiaron las personas involucradas y es exactamente el mismo comunicado. Pero así, sin decir las razones. Esto lo encuentro muy gracioso. Lo que sí es una diferencia enorme es que las razones no están expuestas en el nuevo comunicado. En el de Piñera decía, debido a la agresión a Ucrania por parte de Rusia, bien clarito, y que Chile condenó, bla, bla, bla. Y en esto dice, el Ministerio de Defensa Internacional informa que, o sea, no dice por qué las empresas israelíes no contaran con la participación. Podría ser alguien que se despertó después de tres años durmiendo ahí en un coma, dirá, ah, las empresas israelíes no pudieron venir porque no sé qué. No. Entonces uno hace la interpretación. Porque Chile es antisemita. No, señor, no es así. Es porque Chile también ha condenado el genocidio en Gaza. Chile, con este gesto, sí se pronuncia y dice, efectivamente, aquí hay una situación que no podemos aceptar. Y, por supuesto, quienes salieron a defender o a condenar esto fue el embajador israelí, que ya nos tiene acostumbrado a su salida, que yo no sé todavía cómo lo siguen teniendo acá. Y, entre otros, algunos dirigentes de derecha, por ejemplo, el expresidente RN, Mario Desbordes, que dijo, irresponsable decisión del presidente, Boric, que no se diga que fue por la guerra. ¿Qué guerra? Yo no veo ninguna guerra. Pues desde el día uno de este gobierno, Boric, falta el respeto a Israel. Y, claro, parece que Mario Desbordes no ve las noticias, no ve los más de 32 mil muertos unilaterales del ejército y las fuerzas armadas israelíes contra gente en Gaza que no tiene armas, que mueren todos los días, todos los días. Por lo tanto, hay un genocidio y esto de la falta de respeto a Israel, Mario Desbordes parece que va a tener que ir. Vamos a mandar a leer, vamos a mandar a que vea video, vamos a mandarlo a que escuche al príncipe de Gales, vamos a mandarlo a que escuche la propuesta sudafricana en la jurisdicción internacional, ¿cierto? O que escuche a Lula, para que vea que está habiendo un genocidio, una matanza de civiles, de niños, niñas, mujeres, hombres, etcétera, respecto de los palestinos. No sé qué opinan ustedes, señores. Yo creo que esto es una muy buena decisión de parte del gobierno de Gabriel Boric. El mojarse el potito y decir no los invitamos. La exclusión de las empresas armamentísticas israelíes a lo que es un evento de ventas de armamento es algo muy positivo y los intentos de pintar eso como una decisión antojadiza, una decisión infantil de un gobierno que da un gustito es una falsedad que no ve la realidad mundial de la respuesta diplomática frente a la matanza en Gaza. Y Chile no está haciendo un gustito, está poniéndose en línea con lo que dicen todos los demás países del sur global. Es la derecha chilena, es la fronda aristocrática ignorante, introvertida, que no ve la realidad mundial. ¿Qué pasa con los medios chilenos? ¿Cómo reaccionan ahora los medios chilenos respecto de cómo reaccionaron cuando se excluyó a Rusia? ¿No? Ahí estuvieron de acuerdo los medios chilenos con la exclusión de Rusia. Pero miren las noticias sobre FIDAE de los medios chilenos. Bio, bio, por decisión del gobierno, empresas israelíes no participarán en FIDAE 2024. ¿Dónde está el genocidio metido ahí? No se dice nada, ¿no? La tercera, gobierno informa que FIDAE 2024 no contará con participación de empresas israelíes. La razón no se dice. Politizan una actividad, mira Lemol, mira El Mercurio. ¿Qué curioso? Politizan una actividad multigremial nacional, critica exclusión de Israel de la FIDAE. Se alinean con Israel en vez de mirar un poquito más allá, que lo que se está alineando es contra el derecho humanitario internacional, como dice la declaración de los palestinos en Chile, con los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos. Ahí tienen una diferencia enorme entre una visión y otra. El embajador de Israel calificó la medida como lamentable y dice que no es una sorpresa. Recordó que existe una diferencia profunda de su país con Rusia, el estado agresor en la guerra en Ucrania. Importante recordar para los que están diciendo, ah, no, pero no es lo mismo, porque nosotros, dicen el gobierno de Israel, estamos respondiendo al ataque. Falso. El año 2023, antes del ataque de Hamas, 248 palestinos asesinados por Israel por la ocupación ilegal que tienen de Palestina. Entonces, Hamas responde en el año 2023 a los ataques de los israelíes. Esos 248 palestinos murieron asesinados por Israel. ¿Tienen entonces el derecho de responder, el derecho de defensa de los palestinos cuando Israel los mata? Obvio. Se habla mucho del derecho de defensa de Israel. El agresor no tiene derecho de defensa y Israel es el agresor. Y hablan después a los rehenes. Es cierto que Hamas tomó rehenes israelíes, pero antes, en el año 2023, más de 4.450 encarcelados palestinos tomados por Israel. ¡Rhenes! Cometiendo un terrible... estás matando terriblemente a niños, a niñas, a mujeres, etc. Y ellos chantajean con esto de decir, ah, son antisionistas. Antisemitas. Antisemitas, perdón. Antisemitas. Uy, que estoy mal. Antisemitas, corrijo. No, mira, la escuela de la ONU... Ah, no, son antisemitas. Ahí estaba debajo, había unos militantes jamás, etc. Entonces, este chantaje que lo hacen a nivel mundial, no solamente en Chile, es un chantaje que ellos recurren cada vez que alguien no está de acuerdo con sus decisiones y lo hacen a través de los medios de comunicación que los avalan, digamos, en Chile, la prensa empresarial. ¿Podrías decirnos brevemente quiénes son los antisemitas, los semitas y qué significa y por qué no? Pero muy brevemente porque tenemos que pasar a otro tema. Antisemitismo, ¿ya?, como se ocupa hoy en día, más allá de que los semitas incluyen los árabes y todos los demás pueblos de esa zona también, pero cuando se ocupa la palabra en castellano, antisemita se refiere a judeofobia. Esa idea racista que todos los judíos son malos por su religión, por su raza, porque al final ser judío es una identidad tanto étnica, racial como religiosa. Por eso hay judíos ateos. De hecho, los fundadores de Israel son todos ateos. Cuando se ataca a Israel es una cosa. Cuando se ataca a todos los judíos es una cosa distinta. Hay que ser muy claro. Israel es un estado. Los que viven en Israel no son ni siquiera todos judíos. 20% de Israel son árabes. Y esa confusión entre los judíos y los que defienden las políticas del estado de Israel, porque uno puede ser estadounidense sin apoyar el gobierno de Estados Unidos. Y que pasa un montón. Exactamente. Pasa un montón. Entonces hay judíos, no israelíes, muy críticos con Israel. Hay israelíes dentro de su propio país, muy críticos con las políticas de ocupación de su país. Y la idea que todos los judíos son lo mismo que Netanyahu, eso es un antisemitismo. Eso es una judeofobia. El problema es que el mismo Netanyahu y el mismo gobierno de Israel ha ocupado prácticas antisemitas para justamente defenderse a cualquier crítica, se blindan diciendo, no, ustedes que critican a Israel están criticando a los judíos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de la voz de los que sobran.